...de las mixtecas, guajagueñas, burlanas y guerrenses... Los grandes de Oaxaca... Señoras y señores, bienvenidos... Arrele yo, arrele mi compa... Vámonos, especialmente para los obvios, sepa bonito, se llama... Buenas noches, gente hermosa... Tema especialmente para los obvios en esa noche... Noche de bodas... No les da un aplauso para los obvios, que se escuchan fuerte, vengan los aplausos... Como te pago... Todas las noches... Todas las besos que me has hecho... Tan feliz... Tú te entregas totalmente... Me demuestras que eres solo... Para mí... Como te digo... Como te explico... Que necesito estarte haciendo... Sonreír... No me doy tu carita... Destrozada por el llanto y la tristeza... Porque me pone a sonreír... Y te metiste completamente en mi vida... No hay un momento que no esté pensando en ti... Y te metiste como el agua entre mis manos... Para quedarte siempre, siempre junto a mí... Y te metiste así como no queriendo... Tú me ilusionaste... Me enamoraste... Hoy soy solo... Para ti... Ya empezamos a empezar... Llevamente unos aplausos para los obvios... Esa noche hermosa... Venga, vuelve unos aplausos... Eso... Uy... Ya hay un clip, mí... ¿Cómo te digo?... ¿Cómo te explico?... Que necesito estar cachepo, sonríe No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Y te metí, sé completamente en mi vida No hay un momento que no sé pensando en ti Y te metí, sé con el agua entre mis manos Para que darte siempre, siempre junto a mí Y te metí, sé así como uno queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y soy solo para ti El aplauso bonito para los novios en esa noche Eso A lo que sí, damas y caballeros, damas y caballeros Ya estamos, vamos a iniciar con ustedes Con esta ahorita fiesta, viene para allá Díseme a ver Que quiero ser Todo lo que te guste Díseme a ver Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Que no hay esencia en mi calidad Para que salen sus jimeras Y tu felicidad Díseme Los besos Los besos Que se llevan el pasaporte Y van a llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acuérdame, bala, letrame las sedes A mi vida igual a siempre junto a mí Que yo no necesito más regalos Sin Pa' preguntar Y donde sea el aplauso para los novios Y donde sea el aplauso fuerte para ellos Esa noche Y señores Muy alto antojo a tu cabrillo Con mi voz Este algo que jamás nadie te ha dicho Acorda Un reto